¿Qué pasa con la policía nacional de agresión física? No es el único. Hoy sabemos que otro congresista, el oficialista Teófilo Gamarra, no solo fue denunciado hace unos años por lo mismo, sino también sentenciado por una sala de familia por agresión física contra su mujer. La misma que incluso tiempo después, apenas tiempito después, lo denunció igualmente por incumplimiento de pago de alimentos. El caso increíblemente se vio en la Comisión de Ética y adivinen qué, fue absuelto pese a la sentencia. Pero luego les contamos bajo qué argumentos. Vamos primero con la nota de Karina Novoa y Walter Jiménez. Es un importante miembro del partido de gobierno, quizá el más obstinado escudero de la cabeza del nacionalismo. Aquí hay una clara intencionalidad de tratar por todos los medios de vincular a la señora Nadine Heredia, presidenta del partido nacionalista. Un congresista que lleva a cuestas y hace mucho tiempo un enorme secreto. Teófilo Gamarra es, hasta este momento, el único parlamentario con una sentencia firme por violencia familiar. Otro, congresista Pegalón. Esta vez, no solo se trata de denuncias policiales o fallos en primera instancia. Es una sentencia consentida, un veredicto firme que lo declara como agresor. Decisión fundada en todos los extremos. Se determina la existencia de violencia familiar en la modalidad de maltratos físicos y psicológicos. Llegó mi esposo a insultarme con palabras oeses y me dio una cachetada. Mientras me insultaba, me propinaba reiteradas patadas en las piernas. Agarró a patadas a su ex conviviente, Milagros Linares Quevedo. Según el juez, según la declaración de la víctima y según este certificado del médico legista. La golpeó frente a su hija, de entonces nueve años. Equimosis más tumefacción de 7 por 6 en el glúteo y muslo. Excoriaciones rodilla izquierda. Excoriaciones más equimosis violáceo en pierna izquierda. Ucayali no solo guarda esta historia de agresión. Me quiso golpear, me quiso dar una cachetada. Como él siempre está acostumbrado a hacer a su señora, siempre discutía. Panorama llegó hasta Ucayali para recabar documentos oficiales y testimonios de primera mano sobre esta pieza clave del nacionalismo. Este es el secreto mejor guardado del congresista Teófilo Gamarra. Aquí en Panorama, todos los detalles de la sentencia consentida por violencia familiar contra Teófilo Gamarra, quien no ha cumplido el mandato judicial, asistir a las terapias psicológicas. Lo que tenemos es a un congresista impune que camina por la vida, subrándose, perdóname, sentándose en las leyes, sentándose en las resoluciones judiciales. La primera es una historia que se remonta al año 2005, que ha estado encarpetada en el último de los anaqueles y que presenta el incomprensible comportamiento de algunos jueces en el país. Vayamos por partes. Esta es la casa de Ucayali del Girón Bolívar número 177. En febrero del 2005, una mujer, según su propia manifestación ante la policía, fue agredida a patadas por su ex conviviente, Teófilo Gamarra Saldívar. Milagros Linares tenía 29 años y se presentó ante la policía y contó lo que sucedió aquella noche. En circunstancias que me encontraba en mi cama con mi menor hija, llegó mi esposo a insultarme con palabras oeses y me dio una cachetada. Asimismo, me dijo por qué no me largaba, que soy una burra, una ignorante. Mientras me insultaba, me propinaba reiteradas patadas en las piernas. La policía le pregunta si era la primera vez que sufría violencia familiar por parte de su conviviente, Teófilo Gamarra. Ella responde, es la segunda vez. Si no lo he denunciado, es por temor. La ex conviviente de la hora congresista pasó por un examen médico legal que detalla las lesiones ocasionadas por Gamarra, moretones en las piernas y raspaduras en las rodillas, típico del arrastramiento. La típica forma como los agresores se comportan con sus mujeres es lamentable, pero ese es el congresista que tenemos, un agresor. Panorama habló con dos médicos legistas más y coincidieron totalmente con Rosario Sacieta. Equimosis más tumefacción de 7 por 6 en el glúteo y muslo. Excoriaciones rodilla izquierda. Esta es la ubicación de los moretones. Según los especialistas, el dibujo se realizó con los datos descritos por el médico legista, que coincide con lo narrado por la propia víctima. La agredida contó durante el proceso que la violencia física y psicológica había comenzado desde hacía un año, desde que el demandado tuvo un desliz amoroso. Narró que para septiembre del mismo año, siete meses después de los golpes, ella decidió dejar el hogar llevándose a su hija. La niña estuvo de acuerdo con dejar a su padre. Milagros Linares además aseguró que Teófilo Gamarra en ese tiempo se había desentendido completamente de los gastos de su hija. Entonces, el primer juzgado de familia emitió esta sentencia, consentida el 19 de diciembre del 2005. Es decir, se trata de la última palabra del Poder Judicial. Teófilo Gamarra fue declarado como agresor de mujeres. Le pegó a su expareja sin lugar a dudas, por más que diga lo contrario. La sentencia dice, administrando justicia a nombre de la nación, declaro fundada en todos los extremos la demanda contra Teófilo Gamarra. Se determina la existencia de violencia familiar en modalidad de maltratos físicos y psicológicos. Dispongo como medidas de protección el cese de todos los maltratos físicos y psicológicos bajo apercibimiento de detención. El demandado, dice la sentencia, deberá asistir a terapia psicológica, individual y orientación familiar. El ahora congresista no cumplió con las terapias psicológicas y no pagó la indemnización establecida. Y cuando no cumplen la rehabilitación, es decir, está igual que antes. Es una bomba humana caminando por la vida. Y yo creo que esto sí tiene injerencia pública. Si es que el agresor no va a la terapia, no paga la indemnización y se sienta en la orden judicial, el juez puede denunciarlo ahora sí por el sacato de autoridad. El congresista ahora se defiende con una lista de argumentos. No quiso aparecer en este reportaje, pero explicó la noche del sábado largamente su versión. Primero dice que su ex conviviente se coludió con el médico legista para mentir en la gravedad de los golpes en este documento oficial. Luego, casi sin dejar hablar, muestra este documento que pone en evidencia las terribles deficiencias e ilógicas contradicciones de la justicia peruana. Un juzgado lo sentencia por agresor y otro, el juzgado de paz letrado de Coronel Portillo, lo absuelve. Y dice, se entiende que el procesado ha actuado en legítima defensa, ha tenido que sujetarla y ejercer presión de la pierna y brazos de su conviviente. Panorama, entonces, envió el examen médico legal a un médico forense, experto en criminalística. Aseguró que el certificado del médico legista es contundente, que no describe lesiones por presión, sino equimiosis, tumefacción y excoriaciones, heridas que sólo se ocasionan con fuerza y violencia. Afirma que se trata de patadas y que el certificado médico legal coincide absolutamente con lo descrito aquella noche por la agraviada. Esto se suma a que no tiene ningún moretón en los brazos, producto de la supuesta presión descrita en la sentencia del juzgado de paz letrado. Además, es imposible para el experto en criminalística la teoría de la defensa propia, frente a la ubicación de los golpes, todos en las piernas. Y como si fuera poco, en esta sentencia no hay versión de la víctima. Se toma sólo la declaración de Teófilo Gamarra, que dijo que estaba arañado sin presentar el certificado médico legal y el juez le creyó de principio a fin y lo exculpó. Sin embargo, mientras un juez de paz absolvió extrañamente a Teófilo Gamarra, otro juez basado en las pruebas lo condenó, declarando fundados todos los extremos de la denuncia. Es un agresor que golpeó a una mujer. Me dio una cachetada, asimismo me dijo por qué no me largaba, que soy una burra, una ignorante. Mientras me insultaba, me propinaba reiteradas patadas en las piernas. cuatro años después, en el 2009, la misma mujer volvió a denunciar a su agresor. Le entabló un juicio de alimentos que se cortó porque llegaron a una conciliación. Teófilo Gamarra no solo tiene una sentencia firme por violencia familiar por pegarle a su mujer, sino aquí en Ucayali tiene una historia de agresiones. En Ucayali, los periodistas lo conocen bien. Milton Morales ha investigado a Teófilo Gamarra. Aquí en Ucayali, Teófilo Gamarra se ha hecho conocido por ser un personaje agresivo. Él ha tenido denuncias por agredir a muchísima gente aquí. Esta es la casa donde se produjo la agresión de la hora congresista contra su ex conviviente. Leonor Mosquera vivía al lado de este lugar. Gamarra incluso fue a su matrimonio. La abrazó y también le deseó lo mejor a su esposo, Ricardo León. Era junio del 2008. Un año y medio después se registra un violento episodio. Me quiso golpear, me quiso dar una cachetada. Como él siempre estaba acostumbrado a hacer a su señora, siempre discutía. Entonces es conocido que él le pega a su mujer. Obvio, tiene antecedentes del señor. Eso puso palabras soes, a insultarme, a quererme golpear. ¿Te quería golpear? Sí, yo estaba embarazada de mí, de mi primera hija. Ricardo León, esposo de Leonor, fue testigo de la supuesta agresión y a puñetes trató de defenderla. Entonces, ese día, empezaron tres años de problemas judiciales. León terminó denunciado por Gamarra. Ante la justicia, Ricardo León dijo, la empujó, por lo que mi esposa, estando embarazada, cayó al suelo. Teófilo Gamarra, esa noche, acusó a cinco personas por robo agravado. Él me sindicó como si yo fuese un delincuente. Me denunció algo que no fue cierto. El ahora congresista no dijo que se trataba de una pelea con Ricardo León, sino aseguró ante la autoridad que todas estas personas le pegaron y que le robaron cinco mil soles y un celular. Inclusive, como ya se sentía que le estaban pegando, el señor Teófilo corrió a un motocarro, se embarcó y fue a hacer su denuncia que le habían asaltado. Después de tres años, en el 2012, la justicia emite sentencia. absolviendo a todos los acusados por Teófilo Gamarra. La justicia encontró vacíos, contradicciones e inconsistencias en la acusación de Gamarra y dijo que Ricardo León y Mao Cárdenas no eran delincuentes. Fue una mentira del congresista Gamarra la que iba a llevar a la cárcel a inocentes. Mintió descaradamente luego de empujar a esta mujer, Teófilo Gamarra, a pesar de la sentencia, aseguró que todos eran delincuentes y dejó entrever manejos extraños en el juzgado que los absolvió. Yo soy una víctima de Teófilo Gamarra. Él al mentir me perjudicó. Nadie conocía este segundo caso que persigue en Ucayali a este congresista del nacionalismo. La sentencia por violencia familiar pasó casi desapercibida por la Comisión de Ética cuando, de manera sumarísima, solo se le investigó por no haber declarado esta sentencia en su hoja de vida. Entonces, sus secretos permanecieron a salvo hasta ahora. ¿Tenemos derecho de saber? Por supuesto que sí. Dicen que los agresores no cambian y menos cuando no cumplen las órdenes de las sentencias judiciales. En verdad, bastantes contradicciones, bastantes cosas raras, demasiada pillería en la Comisión de Ética tuvieron todo, todo el expediente. Pero esa, dice, no era la acusación. O sea, él no está aquí acusado por violencia familiar. Tenían el expediente pero eso no era lo que importaba. La falta para ellos era haber ocultado la existencia de esa sentencia en su hoja de vida. No les pareció tan grave. Y lo peor de todo es que ni una ni otra porque no pasó absolutamente nada. Resulta, en verdad, frustrante que exista de parte. O sea, nosotros como Estado no estemos asumiendo el compromiso de cumplir incluso con un tratado que hemos suscrito, que es el tratado de Belén que es la Convención Interamericana para Prevenir, para Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer que además nos obliga a establecer todos, todos los mecanismos judiciales, administrativos necesarios para asegurar que las mujeres no sigan siendo objeto de violencia. Y sin embargo, miren lo que nos encontramos. Un tipo que vaya usted a saber cómo logra que una sentencia que es distinta a la de un juzgado de paz no la de familia logra señalar que en defensa propia pero no acredita un solo rasguño y ustedes han visto los golpes que sí presentaba la mujer por la parte de atrás. Miren ustedes. En fin, ojalá algún día